Y bueno, empecé a recorrer la galería y me empecé a encontrar con obras increíblemente mágicas, maravillosas, con un universo que era fresco para mí, ¿verdad? En medio del arte costarricense, una artista llena de color, llena de expresión, llena de detalles mágicos y cotidianos como esta bellísima pintura que estamos viendo acá, ¿verdad? Que de pronto me cautivó de una manera impresionante y yo decía, ¿por qué es que yo no conozco la obra de Patricia Erickson? Porque es que si Patricia Erickson tiene tanto tiempo de estar en Costa Rica, yo no conozco su obra, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la historia del arte costarricense que me niega la posibilidad de un artista tan increíble con una narrativa visual, como bien se llamaba la exposición, llena de estas metáforas visuales, llena de esta poética visual, de esta forma tan particular de pintar lo cotidiano, de pintar el mundo que la rodea, ¿verdad? Es de una mirada ya no extranjera necesariamente, sino de una mirada de alguien que se siente parte de todo un espacio y que la integra. Entonces, bueno, me impactó muchísimo conocer a esta pintora guapileña, ¿verdad? Y ver además la forma, la mirada tan fresca y tan interesante que Patricia Erickson, como pintora, ¿verdad? Y esta obra me encanta, ahora es como su espacio, sus mascotas, ella pintando y llenándonos de estas imágenes absolutamente mágicas, fascinantes, de este Caribe que de paso desconocemos tanto, que yo particularmente amo tanto. Esta obra que está aquí, que me encanta, ¿verdad? Esta obra de esta mujer que se baña y en el baño hay un sapo, ¿verdad? Recuerdo cuando mi querido Abraham me empieza a contar la historia de esta pintura, porque una de las cosas hermosas que tiene la obra de Patricia Erickson es que siempre detrás hay una historia, ¿verdad? Y escuchar esas historias primero en boca de Abraham y posteriormente en boca de la misma Patricia, ¡guau! Es magia, ¿verdad? Es tremendamente mágico. Me enamoré de esta pintura en ese momento, ¿verdad? La belleza de que siempre este sapo estaba ahí acompañando en el baño a la autora y me enamoré de la pintura. Y por esta pintura fue que me acerqué ya a Patricia Erickson. Unos meses después tuve la alegría de que mi querida Carolina Goodfellow me la dara el regalo, ¿verdad? Me dice, te quiero regalar obra de Patricia, te quiero regalar obra de Patricia, te quiero regalar obra de Patricia. Gracias. Gracias. Gracias.